Llegó la mujer del futuro. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Bueno, hoy vamos a trabajar lo siguiente. La mujer del futuro sabe que existen cuatro tentaciones y esas tentaciones que existen no me las mandó Dios porque Dios no manda el mal. O sea, esas tentaciones son el deseo de mi carne, el deseo de mi cuerpo, el deseo, el mismo deseo que tengo de experimentar. Entonces, lo que vamos a trabajar es, ya sabemos cuáles son esas cuatro tentaciones. ¿Cuáles son esas cuatro tentaciones? La primera es la tentación de estar confundida. Si usted está confundida, usted está en tentación. La segunda es la de distraerse. Si usted se distrajo de su meta, se distrajo de su proyecto, se distrajo de su esencia, entonces estás en tentación. La tercera es frustrarse. Si estás frustrada y estás a punto de tirar la toalla, entonces esa es una tentación. Y el cuarto, que no es por orden de importancia, simplemente es a las cuatro tentaciones que yo pude como agrupar, es el de estar desanimados. O sea, que desanimado quiere decir perder el alma y perder el ánimo y perder el ánimo quiere decir perder el alma. Entonces, vamos a trabajar en que cuando yo identifico, ok, listo, yo ya me sé las cuatro tentaciones, pero el detalle aquí es saber qué vamos a hacer con saberlas. O sea, ¿qué me gano yo con saber que yo estoy en la tentación de frustración? ¿Qué me gano yo con saber que estoy en la tentación de desánimo, que no me provoca nada, que estoy tirada en el piso, que no me provoca nada? ¿Qué me gano yo con saber eso? Entonces, vamos a trabajar hoy eso y el hecho es el siguiente. Solamente por el hecho de usted querer saber sobre este tema y de decir, es que esto se ve tan oscuro. Adriana, te llamé, no me contestas, no me contestas, Adriana. Te llamé y no me contestas. Tan linda, mi Adriana hermosa. Bueno, entonces, yo quiero saber, estoy confundida. ¿Cómo yo sé cuándo estoy confundida? Hola, ¿cómo está mi muñeca hermosa? ¿Cómo yo sé cuándo estoy confundida? Cuando yo no sé qué camino coger. Cuando yo no sé si sigo en este trabajo o no. Cuando yo no sé si escribo ese libro o no. Cuando yo no sé si hago este video o no. Cuando yo no sé si ven el video o no verlo. Cuando yo no sé si sigo con mi marido que llevo 20 años o no. Cuando yo estoy casada y hay una persona que me está mirando, es que me está haciendo confundir. Pero usted no se casó, pues mi amor, usted no se puso el anillo. ¿Qué está haciendo mirando lo que no se le ha perdido? Sí, pero es que eso hace 20 años que yo lo quería, sí, pero eso pasó hace 20 años y estamos en el presente. No se quede amarrada y no se quede anclada en el pasado. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Entonces, ¿cuál es el propósito? Y es muy importante que ustedes sepan cuál es el propósito de las tentaciones. ¿Usted sabe cuál es el propósito de las tentaciones, Luisa? ¿Usted sabe cuál es el propósito de las tentaciones? ¡Hola, mi Luisa hermosa! ¡Llegó Luisa! ¡Ay, qué rico verlas en vivo! ¡Ana María! ¡Eso! Me gustan estas mujeres que son así, de racas y decididas. Eso es, de raco y decidido. Una mujer de raco y decidida. ¿Sabe para dónde va? ¿Las extrañaba mucho? No, pues sí, yo también te extrañaba muchísimo. ¡Horrible! Tengo como frío. Espérenme, yo me pongo un saco porque me vio como frío. Ok. ¡Buen día! ¡Desde México! ¡Bravo! ¡Ya llegó a México! ¡Ya llegó a México! Sí o no, que uno extraña su casa, Ana María. Muy lindos tus papás, muy lindo Colombia, muy lindo todo, pero ya llegaste a tu zona de confort, ya llegaste a tu hogar. Bueno, miren, lo voy a explicar. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. ¡Hola, llegó Alicia! ¡Bravo! ¡Eso, eso! Ay, a mí sí me gusta estar con ustedes. Muchachas, ustedes saben para qué son las tentaciones. La tentación es para que usted pierda su alma. ¿Qué? Sí, señora. Un alma perdida. ¿Cómo así, María Inelda? Sí, porque nosotras estamos trabajando siete cuerpos. Estamos trabajando los siete cuerpos que esa información está aquí en este libro. ¿Y entonces dónde consigo el libro? Mire, mi amor, usted consigue el libro en Amazon, usted consigue el libro, me manda un mensaje, me dice, María Inelda, ¿dónde te lo pago? ¿Cómo te lo pago? Y yo te lo envío autografiado. Entonces, aquí en este libro bello y hermoso dice que nosotros tenemos siete cuerpos. Tenemos uno físico, tenemos el etérico, emocional o el aura. Ese llama de la misma forma, el astral o los sueños, el mental o los pensamientos, el causal que es el yo superior, el alma que es el experimental y el espiritual. Y nosotras estamos haciendo una alineación entre el corazón y las frecuencias celestiales. Y para llegar a Dios, yo tengo que conectar todos esos siete cuerpos y atravesarlos con una línea recta. Eso me gusta. Así, vea. Así estamos nosotros con un mundo, el cuerpo por aquí, la mente por allá, las emociones por acá y el alma perdida. Y tenemos que coger todo esto y alinearlo. Esto se llama alineación. Esto es una alineación. Yo voy a alinear mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi corazón, mi ser, todo. Y no voy a caer en la tentación. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Oiga, me volví. Mi amor, es que tengo que rezar. ¿Sí? Ay, mene, usted se metió a qué religión. No, mi amor, a ninguna. Yo soy católica, apostólica, romana. Solamente que volví a integrarme, porque me había olvidado del espíritu. Porque como el espíritu no lo vemos, entonces nosotros no creemos en el espíritu, porque como no se ve el espíritu, entonces decimos, oíste, pero es que como yo no lo veo como Santo Tomás. Como no lo ve, no cree, pero excuse me, que la mujer del futuro, usted sí la ve, usted sabe cómo es la mujer del futuro. A ver, ¿dónde está la mujer del futuro? Hoy llegó la mujer del futuro. ¿Me está dando dificultad llegar? Sí, mucha. ¿Estoy pasando por pruebas difíciles? Sí, muchas. Muchas pruebas difíciles que yo digo, oh, my God. Tremenda información. Hola, mi Lupita. Llegó Lupita. Así, vea, así tengo que ser yo. Esto se llama la comununión. Esto se llama integrarme. Esto se llama estar en órbita con el universo, con Dios y con el espíritu. Así, así tengo que ser. Pero no, pues, Julia, vea, medio me toca ni vea. Oiga, no pude encontrar una, esto es un regalo de Dios. Es que Dios es hermoso. Yo estoy enamorada de Él. Y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación, más líbranos del mal. Por favor, líbrame del mal. Porque lo que está pasando con esas tentaciones es que yo estoy perdiendo el alma. Alma, esto. El alma, el que lo contiene todo. Y entonces, cuando el alma está perdida, los pies duelen como un, no voy a decir palabras. O digo palabras. Ustedes, ¿qué dicen? Ya me dio calor. ¿Sí ven cómo soy? De bipolar. ¿Quién hay bipolar aquí? Yo soy bipolar. Uno ratico me da calor, otro ratico me da frío. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ahora, mírenme este, mírenme este. Es que esto, esto es una belleza. Yo encontré esto muy lindo. Me encantó esto. ¿Lo dejo acá o lo quito de acá para que no me desconcentre? No, lo voy a dejar acá. ¿Qué tal se ve ahí? Mira. ¿Cómo? Yo, dice el título de hoy que el identificar las cuatro tentaciones me libera. Ok. ¿Quieren saber o cómo les pareció? No sé si sabían que las tentaciones tienen un propósito. Por favor, me pueden escribir cuál es el propósito que tiene la tentación. Y son cuatro, son muchas. Lo que pasa es que yo pude como ubicarlas en cuatro. Y yo dije, la infidelidad es una tentación. ¿Y sabe dónde está la tentación de la infidelidad? En el estar confundida. No sé si quedarme con mi marido o mirar a aquel que me está mirando. Es que me conseguí un amante y no sé qué hacer con el amante. Es que me invitaron a comer y no sé si me a comer. Mi amor, ¿qué le pasa? Está confundida. Tiene la tentación de la confusión. Si usted se casó y se puso el anillo, ¿qué pasó? Distraer. ¿Qué pasa cuando uno se distrae? Ayer habíamos hablado. ¿Qué pasa cuando uno se distrae? Se extravía del camino. ¿Cuál es el camino? Usted luego no me hizo, pues, una lista de metas. ¿Usted me hizo una lista de metas? Y usted me dijo, vea, yo voy a empezar a hacer no sé qué. A ver, ¿dónde están los ahorros? Hoy, ¿qué día es? Hoy, ¿qué día es, muchachos? Hoy es 17 de enero. Llevamos 17 días del año, 17 de enero del 2019. ¿Qué pasó con sus metas del 2018 al final del año que hizo las metas? No caigas en la tentación. No digas palabras porque esta es una frecuencia divina. ¡Ay, qué cosa más hermosa! No digas palabras que esas palabras son malas. Es que yo soy un diablito. Que quiero entrar a la frecuencia, por favor. Yo quiero entrar a la frecuencia 12-12, por favor. Ay, yo no sabía que esto era así. Porque es que yo caigo en la tentación. No digas palabras porque las palabras. Yo soy tripolar. Yo soy cuatripolar, mi amor. Unas veces tengo calor, otras veces tengo frío. Mi amor, ay, ok. No voy a decir palabras. Gracias, Adriana, porque me estás diciendo que estamos en una frecuencia divina. Yo, María Imelda Cardona López, quiero entrar a las frecuencias de Dios. Yo, María Imelda Cardona López, quiero entrar a la frecuencia divina, a las frecuencias celestiales. Yo quiero conectar todo mi mente, mi espíritu, mi cuerpo y mi ser. ¡Por favor! Entonces, resulta que el 17 de enero del 2019, ya van 17 días del año. Y yo dije que yo iba a hacer unos propósitos y unas metas. Y ya llevo 17 días. ¿Qué pasó con estos metas y qué pasó con estos sueños? Yo le hago una pregunta a Ana María. ¿Usted está cumpliendo sus metas? ¿Usted está cumpliendo sus metas, Luisa? ¿Usted está cumpliendo sus metas, Adriana? Porque Adriana hizo una hermosura, planeó, escribió, y la María Imelda también. Vamos a hacer 84 piezas publicitarias, de 3 a 12 piezas. Voy a hacer... Ay, hasta se me caía una calza. Me voy a comprar un carro, una casa, un apartamento. Voy a ahorrar 500 semanal. Y pues, o sea, unas metas... Ya lleva 17 días, María Imelda. ¿Qué pasó? ¿Dónde te perdiste? ¿Sabe cómo se llama eso? Distracción. Si usted no está haciendo y no está cumpliendo sus sueños y sus metas, usted se distrajo. Usted se me extravió. Usted se me perdió porque usted vino aquí a cumplir sus sueños. Porque si usted escribió las metas, Adriana, esas metas son de Dios. Las metas son de Dios. No se le olvide. Y entonces la vuelvo y me pregunto. ¡Vey, María Imelda, ¿no dijiste pues que cuál es el propósito de la tentación? Ah, ya. El propósito de la tentación es... Música, maestro. El propósito de la tentación, ¿cuál es? Tentación. Bendita tentación. A veces uno dice, estoy como tentada. Tengo una tentación. ¿Se le ha pasado? Y las tentaciones son como buenas, ¿no? Ja, 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 ja. ¿A qué soy yo de? Ja, 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 ja. Esa tentación. Es que las tentaciones son ricas. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¡Qué pereza levantarme a las 5 de la mañana a escribir ese libro que dije que iba a escribir! ¡Ay! ¡Qué pereza levantarme a manejar ese carro que dije que iba a manejar! ¡Qué pereza levantarme a trabajar! Y no me dijo pues que iba a ahorrar 500 dólares semanal. A ver, ¿dónde están los 500 dólares? Porque si usted no los ahorra, se termina el año y usted no ahorró esa platica, mi amor. Es que me duele tanto el cuerpo y yo me quiero seguir acostada. Y además, ¡ay no! Yo ya no quiero ahorrar para comprarme esa casa. No ahorrar nada. No, es que me cansé. Ya me cansé, me cansé. Estoy cansada. Estoy mamada. Estoy mamada. Porque así hace uno y todo. Estoy cansada, cansada, cansada. Ah, no. Y cuando no, es que hay otras que no encuentran trabajo. Muchachas, déjenme decirles una cosa. Esperen, le voy a decir. No voy a decir los nombres para no erirse susceptibilidades. Miren, me dice aquí, alguien, que necesito un milagro, un enorme milagro. Ok. ¿Los milagros existen? Sí, los milagros existen cuando usted entra a la frecuencia 12-12, que es a las frecuencias celestiales. Ok, perfecto. ¿Y cuál es el milagro que usted necesita? Mire, es que yo necesito pagar el semestre de mi hijo y me siento mal y siento miedo de que mi hijo no pueda ingresar a la universidad. ¿En qué usted me puede ayudar? Esa es una pregunta. Y así como ella, así como ella, así todas estamos en eso mismo. Entonces, este es un ejemplo. Necesito un enorme milagro. Tengo que pagar el semestre de mi hijo. Fíjense en una cosa, muchachas, y necesito que trabajemos todas en lo mismo. Porque la misma pregunta de, dije que no iba a decir el nombre, la misma pregunta de María, la tiene Juana, la tiene Pedro, la tiene Sofía, en fin. Entonces, nosotros necesitamos milagros. Entonces, miren la incongruencia del milagro. A ver, ayúdeme a hacer un milagro. Milagro. Miren. Los milagros se dan. Un milagro es algo que yo quiero, que yo deseo con toda mi vida, con todo mi corazón. Y que se da de una manera que uno dice, wow, gracias a Dios, porque se dio. El milagro es el cumplimiento de tus sueños. Esta mamá quiere un milagro. Mira, necesito un enorme milagro, que es el de pagar el semestre de mi hijo. Usted sabe que eso es un milagro, poder pagar el semestre de su hijo. ¿Sabe que es un milagro? Porque tiene un hijo. Un hijo es un milagro. Pagar el dinero quiere decir que tener dinero también es un milagro. Porque si no tenemos dinero, no podemos pagar el semestre de la escuela del hijo. Porque si no tenemos dinero, no podemos pagar el morguez de la... El morguez, no voy a decir morguez porque me dijeron que era eso. No puede pagar la cuota de la casa. Porque si no tiene dinero, no puede pagar la luz, no puede pagar el internet, no puede pagar las cosas, no puede pagar el café. Se me pegó una nata ahí. Un milagro es estar viva. Un milagro es amanecer. Ese es un milagro. ¿Y qué es lo que hace la tentación? ¿Y qué es lo que hace el alma? Esa alma me tiene a mí. Me tiene a mi alma. ¿Cuál es el propósito de la tentación? Decime pues que es que quiero entender. Aquí Adriana quiere saber. Luisa, yo me propuse ahorrar 50 por semana para mudarme de casa y llevo 150. Perfecto. No digamos groserías. Perfecto. Gracias porque no voy a decir groserías. Ya me dijo Adriana que no dijera groserías. Y ya me dijo Luisa que no digamos groserías porque yo no voy a caer en la tentación. Más líbrame del mal porque tuyo es el reino y la gloria por siempre, Señor, por todos los siglos. Amén. Dios mío. Déjame, permíteme, Señor, por favor, no caer en la tentación de decir palabras. Bueno. Listo. Entonces, ¿cuál es el propósito, María Inelda? Que es que no me has dicho. ¿Cuál es el propósito de la tentación? Ay, antes de decir eso, vengan muchas gracias. Qué pena con ustedes, pero es que necesito compartir este video. Si me lo pueden compartir, si lo pueden poner en el grupo. ¿Quién me ayuda a ponerlo en el grupo de WhatsApp? Y si me ayudan a compartir este video antes de decirles cuál es el propósito de las tentaciones. ¿Qué es lo que quiere lograr la tentación conmigo? De decir palabras, de decir groserías. ¿Qué es que es una mujer rebelde esta muchacha? La mujer del futuro sabe que al identificar las cuatro tentaciones, se libera de ella. Yo me quiero liberar de las tentaciones. Yo quiero entrar a las frecuencias celestiales. Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame. Ayúdame. ¿Cuál es el propósito que usted tiene con darme esas tentaciones? Entonces, miren. Resulta que nosotros tenemos siete cuerpos. Entonces, digamos que tenemos este cuerpo que es físico. Pongámoslo así. Pongamos el emocional, el mental. Y entonces, digamos que este es el alma y que el espíritu es esto que lo contiene. O sea, que es el vacío. Pongámoslo así. Porque el espíritu no tiene materia. Es el aire. Aquí está. Por aquí así anda él. Digámoslo así. Y estos son los pies que estoy plantada en la tierra. Entonces, resulta que el propósito de la tentación, escúcheme bien, que si usted sabe esto, usted hoy se va a liberar. Va a empezar a decir, ¡ah! Pero si usted me tiene que colocar ahí, me tiene que decir, ¡ah! Ah, el propósito de la tentación. Entonces, resulta que el alma, nosotros estamos aquí porque tenemos el alma, el cuerpo, en polvo eres y en polvo te convertirás. El polvo se acaba, la carne se acaba. ¿Cuántos años puede uno durar máximo en este bello y hermoso planeta Tierra, por muy saludable que sea? Tierra 110 años, creo que 110 años. Esperen un momentico. Bueno, en este momento. Yo tengo... ¿Aló? ¿Aló? Entonces, yo tengo el cuerpo, este cuerpo físico se acaba, es carne, se muere, se vuelve polvo, en polvo eres y polvo te convertirás, o sea que nosotras no duramos aquí. El cuerpo es temporal. Usted tiene un cuerpo por un tiempo. El tiempo que tenemos en este momento, pues es en este, se supone que en el año 17 de enero del año 2019. Y estamos ubicadas en el cuerpo. Pero este cuerpo tiene un alma y tiene un espíritu y nosotros somos el templo del Espíritu Santo para que more en mí y viva en mí. Y entonces, la tentación es para que mi alma, para yo perder el alma, porque como el alma es eterna, ella tiene dos caminos, el alma para la muerte, por la eternidad, o el alma para la vida en la eternidad. Usted escoge muerte o vida. ¿Usted qué quiere escoger? Como alma. Yo no hablo del cuerpo. Lo que pasa es que mi cuerpo es el que lo contiene y el que se puede ver. Yo soy un templo, pero el cuerpo es temporal. Yo duro 80 años y tengo una oportunidad en la tierra. Bueno, y yo no sé por qué yo duro 80 años y si me muero mañana. Pues mi amor no tiene sino el día de hoy para salvar su alma. O sea que nosotros vinimos aquí a la tierra fue a salvar el alma. Sí, Luisa, usted vino a salvar su alma. Esa es la oportunidad que Dios le dio a usted. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Escríbalo, por favor. Lo voy a escribir. ¿Qué fue lo que dijo? Yo, María, Escríbanlo así en su cuaderno. Yo, María Inelda, bueno, con el nombre tuyo, obviamente. Cardona López vine a este bello y hermoso planeta a salvar mi alma para la vida eterna. María Inelda, ahora sí, yo quisiera que ustedes me dijeran si eso no les voló la cabeza. Yo quisiera que ustedes me dijeran si para ustedes esta es una nueva información y yo quisiera saber si ustedes si lo comprenden. Porque la tentación es para hacerme perder el alma. A ver, muchachas, yo creo que con esta información yo ya le voy a ver la importancia a esas cuatro tentaciones. No se me pueden olvidar. Y eso me va a liberar porque yo estoy aquí en este cuerpo queriendo salvar mi alma. Muchachas, eso es lo que yo quiero salvar. Mi alma. Y yo quiero tener un alma eterna porque somos eternos, pero el alma es eterna. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Yo creo que sí, que el alma es eterna. Yo lo creo. No necesariamente todas lo tienen que creer. Entonces, ¿qué es lo que quiere con la tentación? A ver, ay, mi amor, pues que se pierda su alma y que se embolate su alma y que usted tenga un alma perdida, embolatada, extraviada, desanimada. Y cuando el alma se enferma, su cuerpo no es capaz. Estás enferma del alma. Y hay una lucha espiritual para robarse el alma. Alma de vida eterna o alma de muerte eterna. Mi amor, esa es la oportunidad que tenemos de acá. ¿Para acá o para acá? Usted escoge. Y este cuerpo bello y hermoso es la única oportunidad que yo tengo en este momento porque después de que yo me muera, yo no sé para dónde me voy, no me acuerdo, yo no tengo idea. Yo lo único que sé es que en este cuerpo hay tentaciones que me hacen confundir, que me hacen desorientar, que me hacen frustrar y que me hacen desanimar y que yo pierda el alma y quede en el abismo. Morirme, suicidarme, enfermarme, darme cáncer, llena de depresión, desanimada, pierdo el alma porque el de estar desanimado es perder el alma, perder el ánimo, el desaliento, la flojedad, el abatimiento, la tristeza y la pereza. Y entonces me extravío y entonces resulta que vuelve y juega. como me extravíe, ahora ya necesito milagros, pero si yo hubiera planeado el semestre de mi hijo, yo hubiera tenido dinero para pagarle la universidad al hijo, pero como usted estaba en depresión y como usted estaba perdida y estaba extraviada, hoy necesito un milagro. Nosotros somos muy conchudas. Es que yo necesito un milagro muy grande, necesito que me aparezca así de la noche a la mañana 25 mil dólares para pagarme el apartamento. Mi amor, y yo no le diría a usted que planear y que los planes de Dios y que Dios y que los planes son de Dios y que entonces usted se tenía que levantar todos los días y hacer 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 y guardar 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 y al final ¿qué? Y le pregunto yo a María, María, ¿y usted trabaja? No. ¿Y usted por qué no trabaja? ¿Tiene algún impedimento físico? No. ¿Le falta algo de los cinco o seis sentidos que tenemos? No. Entonces, ¿usted por qué no trabaja? Porque mi esposo no me dejó trabajar porque yo tenía que cuidar a los niños. Ya. ¿Y usted nunca pensó en que sus hijos iban a crecer y que iban a ir a la universidad? No. ¿Y ahora usted necesita un milagro? Sí. ¿Y usted qué sabe hacer? Nada. Dime cómo yo te puedo ayudar. No sé. Pues, o sea, yo pagándole la universidad a su hijo no puedo. O sea, yo no te puedo ayudar así. Dígame cómo más yo le puedo ayudar. Pues yo necesito que me ocurra un milagro. Mi amor, esos no son los milagros que Dios nos da. Dios nos da milagros y nos dice, vea, planee su futuro. Escríbalo en un papel. Empiece a soñar. Entonces, yo hace 10 años debí haber pensado en que mi hijo iba a ir a la universidad y yo trabajar y trabajar. ¿En qué es que no hay trabajo? Mi amor, trabajo sí hay. Ahora, para mí como escritora, Adriana me da trabajo. Adriana lo primero que me va a decir es, como escritora no la necesito. La necesito para que me atienda la tienda y le pago 300 dólares a la semana. Entonces, trabajo sí hay. Lo que pasa es que como escritora no lo necesitan, porque esto es una cosa del alma. Y como el alma está extraviada y está perdida, esto no se voltea a mirar, porque esto son y que las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprogramas tu ADN cuántica. No, no tengo tiempo, porque nosotros nunca tenemos tiempo para el alma, ni para el espíritu. Solamente tenemos tiempo para estar perdidas, extraviadas, frustradas y desanimadas. Y el alma está perdida. Entonces, a María Inmeda le va a tocar irse a trabajar a 300 dólares, porque no la necesitan como escritora. La necesitan como cuerpo. Pero si a mí me toca hacerlo para poder mantener y poder tener el tiempo para escribir estos libros, pues yo lo voy a hacer. Y si a mí me toca irme a limpiar pisos para poder hacer las metas que tengo que hacer, pues lo voy a hacer. Porque si yo no planeo hoy, voy a estar como María que me dice, necesito un enorme milagro, tengo que pagar el semestre de mi hijo. Pero ¿por qué no lo planeaste? Es que mi esposo no me dejó trabajar, pero es que ahora tu esposo tampoco tiene dinero para pagar el semestre de tu hijo. ¿Por qué no pudiste prever? ¿Por qué no tuviste una visión? Porque la visión es de Dios. Las metas son de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con las tentaciones? Las tentaciones es para que usted no cumpla sus metas. Porque el alma es la que quiere experimentar tener esas metas. Las metas son del alma. Y tenemos una guerra espiritual. ¡Ah! Va a ir ahí a la tierra. Vaya. Y le voy a poner todos los inconvenientes para que usted no las logre, para que usted no cumpla esas metas que son de Dios. Porque llevar a los hijos a la universidad, eso para nosotros es bueno. Porque darle educación a los hijos, para nosotros es sacarlos de la pobreza. Porque una persona educada, una persona con inteligencia y con educación, tiene más oportunidades que una persona que no estudia. Es más cara la ignorancia que la educación. Porque a una persona educada se le paga mejor. A una persona en la limpieza no le pagan sino ocho pesos la hora. ¡Ah! Pero es que usted es escritora. Sí, pero ahora necesitamos es que el limpie piso. Listo, hágale. Pues, mija, que venga yo le limpio los pisos. Hágale que yo se lo limpio. Porque yo tengo una meta de ahorrar para comprarme una casa, para que cuando yo esté de 70 años, yo tengo una casa propia y que yo tenga una renta de unos ingresos, de una casa, de una renta, que yo no tengo que pagar. ¿Ustedes sí se imaginan que yo tenga que trabajar a los 80 años? ¿Y que yo porque me extravié no pude ahorrar? No, mi amor. No, no. No, yo no voy a caer en la tentación y líbranos del mal. Eso, así se habla. El milagro somos nosotros mismos. Los planes son de Dios. ¡Claro! Los planes son de Dios. Vea, eso yo estoy convencida. Los planes son de Dios. Y mis planes es tener mi casa, que yo no tenga que trabajar físicamente, que yo pueda vender mis libros, que yo pueda dar conferencias, que yo pueda tener mi casa donde vivir, porque el territorio es muy importante, porque yo en la calle, con mucho frío, con mucho calor, sin tener un lugar donde vivir, es muy duro. Entonces nosotros tenemos que poner territorio. Los hijos de Dios vienen a ganar territorio. Ay, es que, Dios mío, ilumíname, Señor. Y entonces hoy estamos desesperados, porque ya hoy yo tengo 53 años, y yo lo planeé, y ya me dio la menopausia, y me da un día calor, y soy bipolar, y entonces, ¿qué me agarra? Me agarra el desánimo. Se perdió el alma de todo. Ya no tengo alientos de nada. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, me gustaría saber si le ayudé a María, que María sabe quién es María, y me escribes por privado, porque yo sé que hay muchas que no me están escribiendo por acá. Me gustaría saber, María, si te pude ayudar. Ese tipo de milagros, que necesito un milagro para tener el papagarese semestre, pero es que así no actúa Dios. O sea, ¿de dónde vas a sacar? Eso lo debiste haber planeado antes. El milagro que está ocurriendo en tu vida hoy es darte cuenta que los planes son de Dios. El milagro que está ocurriendo hoy es darte cuenta que sí tenemos que planear la vida, el futuro, porque el alma quiere experimentar. El alma vino a experimentar. Y yo quiero ganar mi alma para la vida eterna. Porque este cuerpo es temporal. Porque, ¿de qué vale ganar el mundo si el hombre pierde su alma? Entonces, María, no has perdido nada. Tu hijo quería experimentar también. Haber tenido una mamá que no planeó. Tu hijo también quería experimentar no tener el dinero porque te escogió a ti como mamá. Entonces, tuvieron una experiencia de saber qué es no planear. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Si estás aquí, me estás escribiendo, es porque Dios nos está poniendo en una frecuencia para que nosotras podamos entender que ya no se usa, que las mujeres cuidemos los hijos y que no trabajemos porque los hijos crecen y ¿quién va a pagar la universidad? Si mi mamá no hubiera trabajado, yo no sería profesional porque mi papá no le hubiera dado el dinero para pagar la universidad mía. Mi mamá fue la que me dio educación a mí. Entonces, es un error que nosotros las mujeres no podemos trabajar porque tenemos que cuidar los hijos y luego cuando los hijos crecen, ¿quién les va a pagar la universidad? Porque al marido no le alcanza. Entonces, nosotras las mujeres nos tenemos que preparar para ser unas mujeres berracas y salir a la calle y trabajar. ¿Qué es que yo no sé hacer nada? En limpieza no le piden a usted experiencia. Lo que pasa es que yo soy escritora. O sea, como yo soy escritora, yo solamente, y que yo estudié en la universidad de San Valentín, en Sof, Sof, Zion, que se le va a caer una calza y que como usted es hija de yo no sé quién. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, señora. Así no es. Así no es. El milagro es que usted está viva. El milagro es que usted tiene salud. El milagro es que usted tiene un cuerpo y que tiene la oportunidad de salvar su alma. Ese es el verdadero milagro. El verdadero milagro no es que Dios me pague la universidad de mi hijo, pero ¿por qué no ahorraste? ¿Por qué no planeaste? ¿Por qué no te fuiste a trabajar? ¿Por qué le hiciste caso a tu marido? Ahora no le eches la culpa al marido porque el problema no es del marido. Esto es una guerra espiritual. Por favor. Esto es una guerra, esto es una batalla del alma. Es como, yo lo veo así, es como el alma es una esencia. Y aquí arriba está el espíritu y hay espíritus que nos tientan para que perdamos el alma y otros para que la salvemos y eso es una guerra. Pero, lógicamente, eso no lo entendemos porque este cuerpecito solamente aquí solito este tiene algo más grande que lo contiene. Bueno, cuéntenme qué aprendieron hoy. Yo aprendí mucho porque yo no había entendido. Una cosa es que uno escriba, muchachas. Lo bueno de uno escribir es que uno escribe, pero no lo vive. Luego lo ve, lo lee. Sin embargo, me doy cuenta de que todo en la vida está conectado y que precisamente el hecho de tener una estructura contable y financiera me da la facilidad de poder conectar los siete cuerpos como son físico, etérico, astral, mental, causal, alma, espíritu. Son necesarias estas conexiones, o sea, hacer una signasis neonal entre los diferentes cuerpos para poder desarrollar el plan divino. ¿Sí vio? ¡Sí vio! Se lo dije para poder desarrollar el plan divino de Dios porque entiendo que yo soy un ser vertical. ¿Sí vio? ¿Sí vio que esto es un plan divino de Dios? ¿Sí vio? Es que yo sabía que eso era un plan divino de Dios, lo que pasa es que no lo había entendido. Apera lo estoy entendiendo. Y entonces ya estoy entendiendo que las tentaciones lo que quieren es que yo pierda mi alma porque el alma quiere experimentar pero el alma también quiere ser salvada. ¿Y cómo la salvo? Dándome cuenta el identificar las cuatro tentaciones me libera de ellas. Entonces ya somos almas que nos hemos liberado. Bueno, ¿y cómo me salvo? Porque es que el cerebro siempre me está preguntando bueno, listo. Ok. Entonces yo ya me di cuenta de que yo tengo la tentación de confundirme desorientarme extraviándome de mis planes. Listo. Entonces ahora ¿qué hago? ¿Cierto que eso están pensando ustedes? Yo también estoy pensando lo mismo. Porque yo siempre estoy preguntando y ok, listo y ahora ¿qué hago? El verdadero milagro, María. El verdadero milagro. Yo quisiera de verdad, de corazón, de verdad, la voy a mencionar. El verdadero milagro, Nidia. Cuéntame qué aprendieron. Voy a decirle a Nidia, el verdadero milagro, Nidia, es que tú te des cuenta que los planes son de Dios y que nosotros si tenemos que planear antes de que tú nacieras, Dios ya te había elegido a ti. Antes de que tú nacieras, tú ya habías escogido el vientre de tu madre. Antes de que tú nacieras, tú ya habías escogido a tu papá y a tu mamá. Antes de que tú nacieras, ya habías escogido el entorno y la familia donde estás. Entonces, los planes divinos son de Dios. El plan divino de Dios, si usted vino aquí a esta tierra a decir, ¿sabe qué? Deme una oportunidad que yo lo voy a lograr y yo voy a salvar todas, todas mi árbol y todo esto lo voy a limpiar. Mi amor, no se extravíe, no se extravíe, no se confunda, no se desanime, que solamente con el hoy, Griselda, darnos cuenta de que tenemos un alma que nos contiene y que la lucha aquí es con el alma. Mire, eso es un milagro, eso sí es un verdadero milagro. No hay otro milagro. El que tu hijo no vaya a la universidad, el que compres o no compres la casa, el que hagas o no hagas las cosas materiales, porque ¿de qué sirve perder el mundo? ¿de qué sirve perder el alma si ganas el mundo? De nada. Entonces, no vas a perder tu alma. ¿Y cómo voy a perder mi alma? Pues si caes en la tentación del desánimo, del desaliento, del abatimiento, de la flojedad, ya tus hijos crecieron, ya vayase a trabajar, empiece a planear. Muchachas, nos toca trabajar, nos toca trabajar, nos toca buscar dinero. ¿Por qué? Porque el hombre solo ya no es capaz. No porque él no quiera, sino porque económicamente la situación requiere que nosotras, las mujeres, también trabajemos sin dejar la responsabilidad del hogar, sin dejar a nuestros hijos del todo. Tenemos que organizarnos en el tiempo. ¿Por qué? Ok, perfecto, Luisa. Ya voy a leer lo que me escribiste. Bueno, cierro con esto, voy a leer con lo que me escribió Luisa, a Dar y Camir, bueno, todas ustedes, por favor, de verdad que me gustaría mucho, denme en un segundo que voy a leer ya lo que me escribió Luisa. Luisa dice, eso, así se habla, el milagro somos nosotros mismos cuando entramos a planear. acuérdese, el milagro somos nosotros mismos cuando entramos a planear, porque sin los planes y el incumplimiento de ellos no lo vamos a hacer, por eso, por eso María está de esta manera, por eso los hijos se le crecieron, pero ella no planeó que los hijos iban a crecer, que iban a ir a la universidad y está viviendo hoy las consecuencias de sus decisiones. Bueno, esperen un momentico que es que yo no sé qué hice yo esto, voy a leer lo que Luisa me escribió, pero se me perdió el video, si ven muchachas, yo no sé qué le hice yo, voy a, un momento por favor que ya te encontré por aquí, por aquí, bueno, Griselda, me cuentas qué aprendiste, Nibia, también me cuentas qué aprendiste, María, me cuentas qué aprendiste, bueno, la verdad, no puedo hablar en, digamos, coger todos los temas a la vez, porque son muchas, muchas dudas que tienen, pero yo creo que a todas nos va a ayudar nada más el hecho de pensar que nosotros tenemos que salvar nuestra alma, la infidelidad, pierde el alma, mi amor, la confunde, se me la llevan, no sea infiel, mejor, ¿sabe qué? hable con su marido y dígale, mi amor, yo te amé, no te amé, fui capaz, no fui capaz, pero no se ponga a hacer cosas que no debe de hacer, no caigan la tentación, que la infidelidad, yo me estoy dando cuenta que esto es un problema grave, bueno, vamos a ver, no digamos groserías, yes, hola, Yulmery, ¿cómo estás? listo, eso sí, se habla, el milagro somos nosotros mismos, los planes son de Dios, exactamente, ok, y si Dios pone los planes en el corazón y la mente es porque sabe que podemos realizar, I love you so much, eso me encantó, gracias Luisa por escribir eso, por favor, si usted puso los planes en estado, en este, en este mapa del 2019 es porque yo soy capaz de realizarlos y para mí el dinero tiene mucho que ver en esta tierra, sin dinero no hay nada, pero no podemos venderle el alma al dinero, sino que tenemos que tener una inteligencia espiritual y emocional, subir a la frecuencia celestial y de ahí bajar el dinero, eso se los tengo que explicar yo se los voy a explicar pero vamos por partes porque fíjense que cuando les dije que les quería explicar lo de la alineación de la frecuencia del corazón con las, con las, con las frecuencias celestiales, miren que esto fui a un almacén, lo vi, yo dije esto es ideal para, para, para yo poder explicar lo que yo pienso que es, entonces, vamos por partes, listo, bueno, me encanta Luisa, divino, y si Dios pone los planes en el corazón y la mente es porque los podemos realizar, eso, la guerra espiritual es la real batalla que debemos afrontar día tras día, exactamente, todos los días, no es que yo no estoy, tranquila, la batalla es diaria, la batalla es diaria, no se preocupe, entendí que el conectar los siete cuerpos es un plan divino de Dios, eso, así es, el conectar los siete cuerpos es el plan divino de Dios, mira, quedamos así, quedamos así, bien, esto es divino, no, esto es hermoso, esto es precioso, es que más lindo no puede ser, más lindo no puede ser, qué hermosura, divino, precioso, ok, ¿cuál es el plan para conectar los siete cuerpos? Bueno, entonces el plan es el siguiente, primero, tengo que entender que tengo los siete cuerpos, segundo, a ver, voy a ponerlo así, Luisa, a ver si te ayudo con esto, gracias por preguntarme eso, porque yo necesito también como decir, ok, listo, pa, pa, vamos, pa, pa, mi amor, es que como yo soy contadora, todo lo tengo que escribir, poner el plan, uno, dos, tres, y hacer cuadritos y todo, porque si no, no entiendo, ok, voy a pensar, a ver, voy a ver un plan, entonces, hay un, ahí está el espíritu, ¿dónde están los colores azules, el color azul que se me hizo? Bueno, como no tengo los colores, lo hago con lo que entiendo, nosotros tenemos un espíritu, en la, en el mundo, están, siempre está, porque, y si no, y si no fuera así, pregunto yo, si no fuera así, pregunto yo, esperen un momentito, creo que sí, esto, no, bendito sea mi Dios, porque me pasará a mí esto, ok, porque, siempre está, el mal, y siempre está, el bien, siempre está, la oscuridad, y siempre está, la luz, entonces, hay espíritus del mal, como lo dice aquí, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, entonces, el espíritu, si me están hablando, de que líbranos del mal, es porque hay, hay males, y entonces, ¿cuáles son los males? ¿cuáles son las tentaciones? ¿y cuáles son las tentaciones? ¿cuáles son las tentaciones? la del estar, confundida, la del estar, distraída, la del estar, frustrada, y la del estar, desanimada, y entonces, ¿cuál es el propósito de eso? el propósito de eso, es perder, el alma, ok, entonces, me vas, Luisa, me vas diciendo, si te, si te, si lo puedes, lo que pasa es que el entendimiento, es lo que nosotros necesitamos, para poder, conectar, esos siete cuerpos, ¿qué es lo que estamos trabajando? estamos trabajando, la mente, vamos, nosotras estamos trabajando, el cuerpo mental, para que mentalmente, podamos renovar, el espíritu de la mente, y podamos entender esto, hay un, hay espíritus, buenos, y hay espíritus malos, hay espíritus del mal, y hay espíritus del bien, hay un mundo, que es de oscuridad, como por ejemplo, estar, confundido, es un mundo de oscuridad, estar, estar, estar distraído, es un mundo de oscuridad, estar, frustrado, es un mundo de oscuridad, estar desanimado, es un mundo de oscuridad, pero todo esto, ¿de quién es? Es del alma, y cuál es el propósito, qué pasa, si nosotros nos quedamos en esto, nosotros somos, binarios, se acuerdan, que nosotros éramos, cero, o uno, o es frío, o es caliente, pero, no sé, no sea más o menos, esta, pero nosotros tenemos que recorrer el camino, para salir acá, esto es un, vuelvo y insisto, es como una unidad, Señor, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén, por favor, esa no se les vaya a olvidar, como no caigo en la tentación, cada vez, cada vez, Luisa, que estés en la tentación, me hace el favor, y se me reza, esa frase, está en Mateo 6, 13, dice, y no nos metas en tentación, más libranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, de todos los siglos, amén, mire que él está hablando de los siglos, mire que está hablando de la, el alma a nivel eterno, esta es mi cuerpo, es una oportunidad, para yo tener más cercanía con Dios, por la eternidad, y aquí, como yo establezca, la relación con Dios, va a ser para la eternidad, porque soy eterna, ay Dios mío, gracias por entenderlo, yo no lo había entendido tampoco, pero bueno, lo estoy aprendiendo, entonces, ¿cuál es la idea? Si yo quedo en esta tentación, una mujer infiel, una mujer confusa, una mujer, una mujer que está desanimada, una mujer que perdió el alma, una mujer que está enferma, se enferma de cáncer, y se muere, de una enfermedad, con el alma perdita, es que nosotras, de igual manera, nos vamos a morir, yo sé que sí, pero qué tal, que yo me muera de alegría, y de felicidad, y de gozo, y quede tan contenta, tan contenta, que yo ya digo, ay tan rico, llegué a la frecuencia de ahí arriba, donde todo es paz y luz, ay yo no sé, o sea, hasta allá no sé tampoco, porque no tengo esa experiencia, no la he vivido, entonces, ¿entiendes Luisa? O sea, es como, esto es como, y entonces, ¿qué pasa cuando yo llego aquí, con el bien, y entonces aquí, estamos librados, libranos del mal, no nos metas en tentaciones, libranos del mal, porque tuyo, es el poder, porque tuyo, es el reino, y el poder, y la gloria, por los, todos, ¿sí, Dios? Todos los siglos, somos eternos, el cuerpo es temporal, pero mi alma es eterna, y yo vine a salvar mi alma, oh sí, yo sí sé que se lo vine a salvar, y entonces, ¿qué vamos a ganar? Una corona, y ¿sabe qué, cómo es esa corona? La corona de vida, para mi alma, eterna, eterna, porque en el otro lado, también le van a dar, una corona, pero de muerte, y, del alma, del alma, eterna, en sufrimiento y en pena, usted escoja, bravo, me ha funcionado mucho la oración, te dejo libre, ay, esa es maravillosa, Luisa, Luisa, yo amo esa oración, Luisa, esa oración, ¿quiere que les dé una oración? ¿Quieren que oremos un momentico? Díganme, si hay una que me diga que si quiere orar, lo hacemos, listo, es que mire, ¿cómo me salgo de esto? Orando, mi amor, orando, María Imelda, quiero que oremos, ¿quieren una oración? Pero díganme, pues sí, muchachas, bueno, si no yo oro aquí solito, como era, ah, bueno, no, 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 voy a hacer una oración, quiero enseñarles una oración, que me está sirviendo muchísimo, si quiero, perfecto, esta oración, Salmo 91, muchachas, la oración, es el arma más poderosa, que nosotros tenemos, para librarnos de la tentación, cuando usted esté en el momento, usted va a identificar, usted va a aprender a ser, a observar, usted va a aprender a observar, y va a aprender a ver, usted va a aprender a observar, y va a aprender a ver, cuál es la tentación, y usted ya sabe, que la tentación, mire, quédense con este cuadro, tomele una foto, por favor, a este cuadro, si me hacen el favor, me dicen, cuando ya se la tomaron, mire, ustedes en este momento, están en el, trabajando la renovación, de la mente, ustedes en este momento, están haciendo una, un trabajo, mental, están trabajando, el cuerpo de la mente, ¿sí? Y nosotras estamos, re, estructurando, la información, estamos haciéndole un, update, actualizando la información, renovados, en el espíritu, de la mente, eso es lo que estamos, haciendo nosotras, ¿listo? Listo, entonces, nosotras estamos, haciendo un update, renovación del espíritu, de la mente, y este, es el cuadro, que te debe de quedar, en tu cabeza, hay una, esto es una guerra, del espíritu, hay espíritus del bien, perdón, hay espíritus del bien, hay espíritus del mal, los espíritus del mal, te van a llevar, a las tentaciones, te van a llevar, a estar confundida, te van a llevar, a que te desvíes, te van a llevar, a que te frustres, te vas a llevar, a que desanimes, ¿para qué? Para perder, el alma, para que la muerte, del alma, llegue, y te hace a un alma muerta, por los siglos, de los siglos, amén, ¿qué es lo que nosotras, tenemos que trabajar? Listo, está bien, nacimos en la oscuridad, porque él hay camino, muchachas, no había otra opción, no había otra opción, esta es la forma, punto, y coma, no hay otra opción, somos una semilla, que nació en la oscuridad, y que vivimos en este mundo, pero nos podemos salir, y nos podemos meter aquí, por medio de la oración, y entonces, decidimos, nacer en el espíritu, y morir de la carne, eso es lo que significa, esto que estamos trabajando, esto es morir en la carne, porque los deseos, de las tentaciones, no son de Dios, son de la carne, que nosotros dijimos, listo, hágale que yo voy, que yo soy capaz de salir adelante, y entonces, yo ya sé, que no me voy a meter, en las tentaciones, ¡ore mi amor! ¡rece! Mire ese hombre divino, precioso, y diga, no me dejes caer en la tentación, y libramos del mal, señor, me da risa, pero es así, usted, se va a quedar queriendo, ay no, es que yo no hago eso, porque yo soy escritora, mi amor, líbrame de la tentación, y dígame, que hay que hacer, que yo lo hago, para allá es tarde, para mañana es tarde, mi amor, es que yo no me quiero levantar, estoy tan cansada, mi amor, se levantó, levántate Lázaro, se baña, se viste, se peina, se arregla, y se paró, y se va a trabajar, y se echa agua, y pídale al Espíritu Santo, que reine en usted, porque ese es usted, y así, y así, y entonces, esta oracióncita, no se les vaya a olvidar, y no nos metas en la tentación, y líbranos del mal, amén, amén, y amén, y no nos metas en la tentación, más líbranos del mal, porque tuyo, es el reino, el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos, amén, listo, ya tengo a Ana María, Alicia y Adriana, que quieren que oremos, listo, vamos a hacer una pequeña oración, que quiero, usted identifica, la tentación, y cada tentación, tiene un nombre, entonces, a esa, en el momento, en que usted identifica, la tentación, usted inmediatamente, va a decir, con el poder, de la sangre de Cristo, sé yo, mi alma, mi espíritu, y todo mi ser, con el poder, de la sangre de Cristo, sé yo, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, y todo mi ser, líbranos del mal, no nos dejes caer, en la tentación, porque tuyo, es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos, amén, porque tuyo, es el reino, y adicionémosle, esa parte, que, no sé si a ustedes, les enseñé, pero Luisa, le ha funcionado, y es, a la persona, supongamos, si es alguien, que te está, tentando, para ser infiel, entonces, le pones el nombre, José, te sello, con el poder, de la sangre de Cristo, te dejo libre, te dejo en paz, te dejo en manos, del Espíritu Santo, amén, amén, y amén, y, reces el Padre Nuestro, muchachas, si les toca rezar, en 20 Padres Nuestros, pues se los rezan, y tentación, líbranos del mal, líbranos del mal, líbranos de toda la tentación, líbranos del mal, líbranos de toda la tentación, líbranos del mal, líbranos del mal, y eso, va funcionando, pero tenemos que ser, constantes, y perseverantes, en la oración, bueno, muchachas, mañana nos vemos, adicionenmele, a esas oraciones, el Padre Nuestro, es magnífico, quieren que hablemos, del Padre Nuestro, a ver, quien quiere, quien quiere, que hablemos, del Padre Nuestro, quien quiere, que hablemos, del, Padre Nuestro, esa oración, me está encantando, quien quiere, que hablemos, del Padre Nuestro, y mañana lo damos, porque, Luisa, me gustaría, si ya te quedó claro, lo del plan, para conectar, los siete cuerpos, quien quiere, que hablemos, como el Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado, esa me encanta, bueno, mi muñeca, la dejo que ya, se me acabó, se me acabó, chao, me cuentan lo que aprendieron, con el Padre Nuestro, ante el Padre Nuestro,